ah y si la fuerza del más allá esto es lo malo de parar porque sabes de aquí que te va a costar levantarte así que que le den es difícil va a estar difícil alcanzarlo pero tenemos que correr al nivel de ellos esto es lo difícil levantarse que hasta pueden pasarte tus rivales a la par sin que te des cuenta porque el cansancio te está hundiendo así que lo que tienes que hacer digamos yo el propósito de alcanzar aquellos o que ellos los alcance a nosotros entonces ya pararon ellos eso va a ser lo difícil así que ya retomamos nosotros energía para hacer que nosotros los alcancemos a ellos ellos están apenas descansando y así que tenemos que tomar esa ventaja esto lo que duele eso es lo que duele eso es lo que duele y los alcanzamos estas subidas con los palomas pero es la única que hay creo tengo que hacer ejercicio esto es 17 kilómetros para mí antes de dar nada pero ahora estamos viendo creímos más ventaja ahora tenemos participantes son tres qué experiencia esta más difícil la verdad que nosotros tenemos que seguir vamos ya falta poco duelen las piernas comienzan a temblar con desesperación todos los que me están viendo denme en aire sople agua solame agua un poco chicos van a venir otros participantes otros lados y que ya han corrido hasta hasta 20 kilómetros y todo eso trabajo de trabajo de indes ahí gente del indes va a venir entonces una resistencia que tienen es juela entonces ahorita vamos como tres kilómetros nosotros y ya sentimos la presión pero por eso mismo lo estamos preparando hay que prepararnos la misión es que no alcancé a julio vamos miguelito crees que lo alcanzas a julio no sé tal vez yo ahorita no he bajado mi trote no has bajado eso es lo bueno mira estos tres tiempos así como voy para allá el día de la carrera descansar medio hasta vas a acostumbrar es cierto estas bajaditas son así que si lo aliviaron a uno porque como que respiras más a gusto si yo quiero tirar un rato ahí allá vamos chicos vamos vamos el cama puso las puertas y te apuesto que no va a aguantar pero no va a aguantar ¿quién? cama ¿por qué? ya vas a ver ay un hecho que que nosotros aquí estábamos jóvenes aquí vamos y el que está viejito en camión vamos a ir a tres ajá vamos a ir a tres ah 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 tienes que lograr el sherman puede que si puede que no dale sherman problema que yo he venido hablando ah ya van 3 contrincantes que le han puesto gana vamos 31 minutos se lleva la hora quizá tengo miedo no ya tomaron cierta ventaja ya la tomaron pero vamos a tratar de alcanzarlo no 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 me canso esto es lo malo de no hacer ejercicio no 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 necesito fuerzas no 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 ni no no Por aquí va a pasar la ruta Por aquí lo vamos a meter en un laberinto para pasar por las casas Bueno ya falta un kilómetro, tenemos que dar lo mejor ya Que desesperante Siento que se me parte el Cora No 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 No